Hola que tal amigos, nosotros somos Los Primos MX Y los invitamos este 16 de octubre a la mega fiesta de la radio en Los Reyes, Michoacán Ahí vamos a cantarles todos los éxitos, canciones como Solo Tú, Mi Bello Ángel, lo más nuevo para todos ustedes ¡Échale Primo! ¡Ánimo!